Hola a todos chicos, hoy vengo a haceros un vídeo que creo que os puede resultar bastante útil y que mucha gente muchas veces pues me consulta por privado o veo dudas escritas por ahí y pues bueno, creo que es interesante compartir con vosotros no os asustéis mucho que todavía está todo esto lleno de polvillo es el polvillo propio de las alas de ellos, pero que le vamos a hacer y nada, simplemente vengo a comentaros cuándo separar a los pollitos de sus padres porque aquí veréis que ya hay unos cuantos, además de diferentes edades, más o menos mayores a ver si esto enfoca, ahora enfoca, ahí tenemos por cierto al pío recesivo a las negras y bueno, pues aquí tenemos un variadito, un texas verde, machito una hembrita texas cruzada con celestial, un cortador de alas negras en malva y una a las negras en verde en malva y con tupecillo por cierto y entonces la pregunta es, vale, ahora ya están grandecitos, están todos fuera del nido ¿cuándo los separamos? mira, de ahí me han puesto un huevo, la madre que a esta la vamos a quitar el nido ya ya, le vamos a quitar el nido ya pues básicamente yo lo que hago es esperar a que coman solos yo los dejo con sus papás hasta que comen solos es cierto que hay hembras que se ponen muy agresivas o incluso a veces machos y atacan a los pollos porque quieren volver a criar de hecho, lo que os digo, veis ahí el huevecito pues eso pero para eso estamos nosotros, para estar atentos en el caso de que se pongan agresivos lo que hay que hacer es, si es posible poner un separador como este que tengo yo aquí pero de rejilla, vale de los que permiten que el padre los alimente o la madre a través de la rejilla y dejar a los pollitos a un lado y a los padres en otro o dejarlos con el progenitor que no los esté pelando o atacando si los ataca el macho los dejaremos con la hembra y si los ataca la hembra los dejaremos con el macho vale pero bueno, vamos a contar con que va todo bien como tiene que ir a mi aquí por ejemplo me están volviendo a poner que ya te digo les voy a cortar la nida allá porque se les ha acabado ya la temporada de cría a esta pareja entonces yo los dejo con ellos hasta que comen solitos cuando yo ya veo yo los dejo por lo general una vez salen del nido yo los dejo dos semanas con los padres para asegurarme de que comen bien yo a estos, a los grandes ya los he visto comer solos yo les pongo paniset que es básicamente mijo en rama o panizo en castellano vale, porque esto es súper fácil de pelar y los pollitos aprenden a comer súper rápido con esto cuando ya llevan una semana fuera del nido aprenden a comer con esto enseguida con esto y con la pasta de cría que yo se la pongo aparte vale, no se la mezcléis con la comida porque no es especialmente bueno se suele perder y se hace polvito entonces yo ya cuando ya veo que comen solitos los cojo, los separo y los paso a la voladera ¿los vamos a llevar todos? no, a todos aún no el malva es aún muy chiquitín si os fijáis no tiene aún ni la cola del todo desarrollada el malva se va a quedar aquí el pío a las negras se va a quedar aquí pero el a las negras, la texas y el machito texas se van con el resto de jovencitos así que vamos a soltarlos mirad que bonitos y que grandes están ya yo creo que este es un machito yo lo veo bastante claro tiene la cera muy rosa sabed que los machitos jóvenes tienen la cera pues así de este color, rosa chicle, muy fuerte y bueno pues este es un pollito a las negras en verde que como ya está comiendo solo pues se va a la voladera de los jóvenes me gustaría que vierais por cierto lo oscuras que tienen las uñas los periquitos de a las negras en comparación a un periquito normal las tienen muy muy oscuras acordaros que os hice un vídeo enseñándoos un pollito recién nacido de a las negras y supimos que era a las negras porque ya nacen con las uñas oscuras pues bueno para que veáis la diferencia mirad por ejemplo esta hembra de aquí que tengo que es adulta a ver si esto quiere enfocarla y no me enfoca los barrotes tiene las uñas oscuras pero ni de lejos tan oscuras como estas los cereos no os asustéis por como los estoy cogiendo no les estoy haciendo daño vale, solo los sujeto mirad una hembra joven como se le pone blanquecino alrededor de los orificios de lo que sería el cereo vale, la cera esta donde tienen los orificios nasales pues bueno, mirad que blanquecino lo tiene comparadla con el macho que mirad que oscuro lo tiene que rosa chicle más intenso y bueno, esto os va a ayudar a sexar a vuestros pollitos a pesar de que acaben de salir del nido voy a soltarlos ya y poco más nos despedimos tengo ya el último de los tres el machito texas podéis comprobar lo que os digo los de los orificios nasales ha salido muy marcadito este macho muy chulo tengo ya algunos hermanos de él por aquí así que este va a estar disponible próximamente y bueno, vamos a soltarlo con los demás que están todos aquí acojonaditos porque en cuanto llego se ponen todos al lado contrario y a ver que tal lo lleva lo voy a dejar en el palo pero vais a ver que enseguida lo normal es que salga revoloteando dicho y hecho se ha ido para allá con los demás vamos a empujarlos hacia el otro lado ahí abajo les he puesto una pequeña bañera ahora les pondré de las del exterior voy a montar un par que las he puesto a los loros y en fin chicos espero que os haya servido de ayuda el vídeo si tenéis dudas de vuestros casos particulares dejadlas en los comentarios que ya sabéis que yo siempre contesto y como siempre un millón de gracias por estar siguiendo los vídeos por apoyar el canal y nos vemos a la próxima hasta luego